Seguimos con el título comercial que tenemos hoy Unos caracolicos con patata y arroz Al estilo de la antigua Y ya estamos ahora terminando de los tomaticos maduros Sacarles todo el jugo, que va a ser uno de los componentes Hemos hecho una foto del general Cortaremos la patata en cachalos también Para que todos los componentes los tengamos ya en marcha Ya todos los tenemos Esto te queda por aquí Y las patáticas con bacalao que vamos a hacer hoy Creo que serán de usía Porque todos los componentes son buenos Vamos a empezar con patatas nuevas Un arrozico suave Me parece que también tenemos unos guisantes extraordinarios que están por aquí Los caracoles con las habas Caracoles Todo el picado que tengo aquí ya de los cimientos Verde, rojo, cebolla, ajo, zanahoria En fin, la polla Un majao que también está por aquí Todo lo que sea el bacalao que lo vamos a enharinar seguidamente Cuando terminemos ya de cortar la patata En cachelos, como he dicho antes Porque esto es muy importante Porque la patata no se sella Y respiran por los poros Por los poros Por los poros Es diferente O sea, va a ser Bueno, yo creo que No lo sé, me da la impresión de que nos vamos a comer mal hoy Ya no digo comer Sino que es que esto lo estamos preparando también Pues como ya hoy Es la última de la Championly Pues lo vamos a celebrar entre todos Bueno, esto ya lo tenemos por un lado Ahora ya pasamos directamente A ver si enharinamos el bacalao Y empezamos ya con la elaboración Esto es un guiso No es difícil, pero Con mucho cariño va a salir bueno, seguro Tenemos aquí el bacalao Que le vamos a echar un poquito de harina No para hacerlo ya, sino para sellarlo Simplemente Un poquito de sello Porque no pretendemos hacer el bacalao Sino simplemente Que se nos selle por los dos lados Una vez que lo tengamos sellado Lo retiraremos Lo reservaremos Y empezaremos a hacer Todo lo que es Todos los ingredientes De las verduras Así que todo poquito a poquito Lo vamos a hacer Tampoco queremos un fuego muy alto Ni muy exhaustivo Voy a darle un poquito las manos Y poco a poco Lo vamos a A llevar a cabo A ver, no estoy en mi casa Y no es que estoy muy al oro De donde tiene este momento las cosas Pero Este hombre es angelito mi amigo Pero que Ah, bueno Aquí tengo yo aquí Los guártulos Para mover un poquito Que se nos salga ahora Primero el bacalao Sillándolo Y a continuación Cuando tengamos sellado el bacalao En la misma En la misma aceite Que es un Es importante Para que coja los gustos La aprovecharemos La meteremos en la tarrina de balón Vamos a hacer todo guiso Y es ahí donde Elaboraremos toda gotita Vamos a poner un poco de agua A las patatas Para que no se osiga Importante Bastante importante Sí Luego la retiraremos el agua Y ya está Se nos hace un poquito el bacalao Por ambos lados Con la harina Y una vez Que lo tengamos sellado Como bien he dicho antes Lo reservaremos Porque esto ya no va No va a continuación Va Cuando corresponda Echarlo en el guiso Y hasta entonces Lo guardaremos Simplemente va cambiando De color Muy bien De momento No va mal la cosa A ver por qué no Bueno Ahora todo el aceite Que hemos sacado Del bacalao Que ya está Sellado por ambas partes Lo aprovechamos Para hacer el sofrito De la verdura Muy importante Porque el gusto Lo voy a coger aquí ¿Vale? O sea Seguimos avanzando Todo lo que tenemos ahí Cortado ya Lo vamos a pasar Para pochar Hay ajo Hay pimiento rojo Como he dicho antes Hay pimiento verde Hay zanahoria Todo esto es importante Que se poche bien pochadito Y cuando lo tengamos A punto caramelo Pues le vamos a dar Otro rojo Pero habrá hecho Un poquito más de aceite Porque he puesto Muchas verduras Puesto Lo van a hacer Varias raciones No vamos a estar Pocos No vamos a estar Muchos comensales Pero de buena gana Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Pues habrá Pues un masijo Ocho Ocho raciones Fijas Que estén aquí Vamos a darle un poquito De envergadura A esto Aquí el aceite Se echa Un poquito Pero de aceite Se echa Sobre un par de cucharetas Buenas Ahora le vamos a poner Un poquito de sal Para las verduras Y que se poche todo Ya en la misma olla Que se va a hacer Y eso Después saldrá Sí Después de saldrá Porque el bacalao Es desalado Y tampoco va a aportar Mucha sal Ahora bien Esto sí, sí Quiero que se haga aquí Pues a A su hervor Un poquito fuerte De calor Y ya después Le vamos a dar Un poquito Un poquito Más de gracia Con el vino Y echaremos Las Todos Todos los componentes Siguientes Pimentón Etcé Colorante O sea Todo lo que va a faltar Ahí Ahora Si quieres Aquí corta Porque esto Lleva roto Hasta que esto Se poche Lleva Tengo Pueden pasar Veinte minutos Hasta que se poche Porque lleva Lleva muchas Miserates Fíjate que mercancía Lleva esto Oye Juan Fíjate que mercancía Lleva esto Lleva una cebolla entera Lleva dos pimientos italianos Lleva medio Rojo Lleva un armado Lleva un armado Como para parar Un Un ejacito Bueno El trago de cerveza Terminamos de echar Todas las legumbres Que nos hace falta Unas habitas De la tierra Y unos guisantes También de aquí De los cosechadores De aquí A todos nuestros Salpicados de verduras Producto de Autóctono De la tierra Todo producto De la tierra Y ahora ya Después de esto De la zona Vamos a añadir Que se haga Solamente Dos minutos Que no tampoco Hace falta más Un poquito De lumbre Ahí Y ahora Y a continuación Cuando Cuando Se hagan Un poquito De vueltas Las habitas Y Y los guisantes Esto va a ser Espectacular ¿Eh? Juanillo Esto va a ser la polla Que se junta Al miel Allí Los condimentos Luego ya Con las funciones Puede ser esto Le pondremos Un poquito ya De pimentón Que ya sabéis Que el pimentón Tiene que tener Tiene que tener Su Su momento de gracia Y su silla ¿Por qué? Muy sencillo Porque el pimentón No se puede quemar Y la gracia está ahí Precisamente Me parece que Cucharillas Tenemos por aquí Yo sabía Que me acordaba Ya que tenemos Tiene que ir En la marcha Pues ahora ya Una buena cucharada De pimentón De la guera Como veréis Y sin preámbulos Ya Que no se nos geme Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y ahora sí Por favor Me sacas un poquito Para no abrir esa botella De vino blanco Porque ahora El vino blanco Es el que le da La usía Gracias El vino blanco Aquí le da Su Su momento de gloria Y coño Pues que borrachos sois No es que seamos más borrachos Es que El guiso requiere Su función Y esto es precisamente Agua bendita El guiso lo requiere Agua bendita Ahora aquí Esto se quemará un poquito El pimentón Con el vino blanco Y haciendo un poco de borro Con toda esta juliana Que tenemos aquí Y va a ser esto Para morirse Para morirse Ahora si quieres Ahora puedes dejar de grabar un poco Sale un guiso Que nos vamos a pedir Oof Gracias por ver el video Gracias por ver el video